Hola, este es mi primer video. Espero les guste. Las mascotas. Hay muchas mascotas en el mundo. Más normales del mundo. Por ejemplo, hay perros, gatos, muchos tipos. Tener un perro. ¿Quién no tiene un perro? Las personas que usan el mexicano, los perros. O tal vez lo tienen, pero no se acercan a él. Lo que me gusta de los perros es que se supone que son el mejor amigo del mundo. Del hombre. Mundo. Existen muchas clases de perros. Están los galgos, los que son como Beethoven, que son los pastores del man. Chihuahua, chihuahueño. Chihuahua, pelo largo. Yo no tengo uno de esos. Se llama Johnny. Miren, se los muestro. Él es mi chihuahua. Chihuahueño. Pelo largo. Tenía otros dos perros. Uno se llamaba Max, era blanco. Y este pequeño demonio lo mató. Mente Johnny Divine. Mátenme. Ah, perdón. ¿Quieres? Come, come, come. Tengo otro. Se llama Robin, pero ya está muy viejo y no le gusta que lo careguen. Otro tipo de mascota son los gatos. Los gatos. Los odio. Son unos flojos. Si los quieres tocar, ¿cómo reaccionan? Oh, qué bonito gatito. Y así reaccionan los gatos. Ese unicornio o pony. Ah, es de mi hermano. El otro tipo de mascotas son los peces. Me gustan mucho los peces, ya que nomás están ahí. Ay, mira, me hace muy lindo. Nomás nada en círculos en su pecerita. Lo difícil es que tienes que darles comida. Si no, se mueren por descomidación. Ah, no, desnutrición es la palabra. Otro tipo de mascotas que más común que me sé son los pájaros. No te dejan dormir. Bueno, hace mucho ruido. Pájaros no hay casi nada malo, así que... Debo de inventar una forma para despedirme. Ceci. Ceci. Dime, ¿qué pasa? Daré un video.